Bienvenidos a la nueva web de FUDEN. Hemos diseñado un espacio más accesible e intuitivo para que enfermeras y fisioterapeutas podáis participar en todas las actividades, proyectos y formaciones que FUDEN pone a vuestra disposición. ¡Vamos a verlo! www.fuden.es se divide en cuatro apartados principales. Conoce FUDEN, investiga, coopera y fórmate. En Conoce FUDEN te explicamos nuestro propósito, misión y valores. Te damos acceso a los campus virtuales de formación y te mantenemos al día del trabajo que realizamos desde el Departamento de Comunicación. Desde FUDEN visibilizamos ciencia enfermera, la hacemos y la difundimos y sumamos con vuestros estudios. Todo ello te lo mostramos desde el apartado de investiga. En Coopera te contamos los proyectos internacionales que llevamos a cabo para mejorar la salud de las poblaciones en diversos países alrededor del mundo, uno de nuestros objetivos en la fundación. Y por último, en formación encontrarás un amplio catálogo formativo con acceso al posgrado, curso o temario que te interese para seguir desarrollándote como profesional de los cuidados. Desde este mismo espacio te invitamos a visitar los nuevos proyectos de FUDEN, los NOX de FUDEN inclusiva, las píldoras formativas de la Escuela de Liderazgo, las últimas formaciones para fisioterapeutas en FICO, todos los expertos y másteres de la Escuela de Postgrados y la formación más práctica que te proponemos en el Centro de Simulación Clínica. Desde la nueva web de FUDEN te ponemos al corriente de toda la actualidad de la fundación, desde tu móvil, tablet y ordenador. Y potenciamos la presencia de los contenidos audiovisuales de nuestros canales de comunicación. FUDEN al día, Frecuencia Enfermera, FUDEN TV y Enfermería en Desarrollo. Además, podrás comunicarte con nosotros de manera sencilla desde el formulario de contacto que encontrarás en el botón Solicita Información. No olvides que desde el apartado Mis Diplomas podrás descargarte los diplomas de todos los cursos que hayas realizado con nosotros. Que quieres seguir la actividad diaria y previsiones de FUDEN, accede al apartado Agenda y no pierdas detalle. Ahora es tu turno. Entra en www.fuden.es y vive FUDEN como nunca antes.